Niños, el verano es tiempo de aventuras. Cuando planifiques qué explorar y descubrir esta temporada, recuerda, la aventura empieza en tu biblioteca. No importa tu interés, inspiración o imaginación, la biblioteca tiene algo para ti. Libros, juegos, películas, música y más. Además, el programa de lectura de verano tiene actividades y eventos planeados para niños de todas las edades, todo el verano. Y es totalmente gratuito. Acompáñanos este verano, donde la aventura comienza. En tu biblioteca. ¡Gracias!